Es el otra vez. A ti que lo sabes todo de mí, nada quiero ocultarte, eres todo para mí. Hoy quiero rendirte todo mi vivir, endereza mi camino delante de ti. Hoy quiero pedirte que pongas tu mano donde nadie más me puede tocar. Y rendido a ti te quiero adorar, gobierna en mi voluntad. Gobierna, Señor, en mi voluntad. Tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz a escuchar. Tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz a escuchar. Y en la intimidad de esta profunda comunión. Háblame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz a escuchar. Háblame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz a escuchar. Y en la intimidad de esta profunda comunión. Enseñame a conocer tu corazón. Enseñame a conocer tu corazón. Y en la intimidad, y en la intimidad de esta profunda comunión. Enséñame a conocer tu corazón Gracias Señor